Nostradamus fue un astrólogo francés de principios del siglo XVI. Trabajó como galeno, pero se lo recuerda por su supuesta habilidad para adivinar el futuro y se le atribuye la predicción de muchos grandes acontecimientos históricos. Algunos creen que previó la subida al poder de Adolf Hitler o la pandemia del año 2020, e incluso el asesinato de John F. Kennedy. Las profecías del año nuevo tocan varios palos, entre ellos el estallido de una guerra, un gran tsunami y un posible drama en el seno de la familia real. ¿Quién fue Nostradamus? Aunque lo recordamos como Nostradamus, su nombre completo era Michel de Nostredame. El apodo con el que se lo conoce es la forma latina de su apellido. Nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia. Sus primeras profecías nacieron de la tristeza. Se cree que Nostradamus empezó a predecir el futuro tras la trágica muerte de su mujer e hijos, quienes perecieron tras contraer la peste negra. Tras lo ocurrido, empezó a viajar por Europa y a estudiar tanto el misticismo judío como las técnicas astrológicas. Su gran obra. Cuando Nostradamus regresó a la Provenza, publicó lo que acabaría convirtiéndose en su gran obra, Les Profeties, en 1555, libro en el que plasmó 942 predicciones. Sus predicciones siguen dando que hablar. Una de las razones por las que las profecías de Nostradamus siguen siendo fascinantes al día de hoy es porque siempre fueron muy vagas y no especificaban fechas. Por lo tanto, podrían aplicarse a varios acontecimientos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, este nuevo año que empieza. El cambio climático se volverá catastrófico. Nostradamus usaba imágenes bíblicas para referirse a sus visiones del mundo, sobre todo cuando hablan de su fin. Y estas imágenes han ido ganando credibilidad con el avance del cambio climático. Según varios intérpretes de sus profecías, sus primeros textos hablan de un mundo al que le tocará hacer frente a los efectos catastróficos del calentamiento global. Por lo que este año no va a ser ninguna excepción. Varios análisis señalan un texto que habla de mares, ríos y lagos en ebullición, así como una gran sequía. Sugieren que esta es una prueba de que Nostradamus predijo que el cambio climático haría que varias zonas de la Tierra se volviesen completamente inhóspitas, tanto para las personas como para los animales. Podrá producirse un gran tsunami y una consecuente hambruna. Nostradamus también predijo tsunamis, ya que aseguró que una serie de grandes inundaciones anegarían varias zonas del mundo y provocarían una gran hambruna. La Tierra seca se resecará aún más y vendrán grandes inundaciones. Así dice la profecía. También escribió sobre una gran hambruna tras la pestífera ola, lo que podría indicar que el tsunami se producirá en una tierra agrícola. TIEMPOS DE GUERRA Durante estos últimos años, la guerra ha sido uno de los temas más recurrentes en la prensa. En febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania, generando una gran tensión a nivel internacional. Y en otoño del 2023, Israel declaró la guerra a Hamas, bombardeando la Franja de Gaza y matando a miles de personas. Los analistas de la obra de Nostradamus aseguran que sus profecías aún vaticinan más conflictos armados. En este año, Nostradamus hizo especial hincapié en conflictos de índole naval, ya que no solo habrá inundaciones, sino que el terror se propagará por los océanos. China podría estar implicada en el conflicto. Asimismo, Nostradamus habló de un combate y batalla navales, y dijo que el adversario rojo palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. Hay quienes creen que podría referirse a China. La batalla naval podría aplicarse a la tensión entre China y Taiwán. Pekín cuenta con la mayor marina del mundo en la actualidad. Hay quienes creen que también podría ser una referencia a la posible confrontación de China y la OTAN, lo que podría marcar el inicio de un nuevo acuerdo entre este país y Rusia. Ahora bien, podría haber un nuevo papa. El papa Francisco, quien se espera que cumpla los 88 años en este año, ha sufrido varios problemas de salud recientemente. En 2013 se lo eligió sumo pontífice tras la dimisión de su predecesor. En el 2023 tuvo que ausentarse de la COP28, celebrada en Dubái debido a una inflamación pulmonar y a una dificultad respiratoria derivada de la gripe. Según las predicciones del astrólogo, el papa Francisco podría tener los días contados. A raíz de la muerte de un pontífice muy mayor, un romano de buena edad será elegido. De él se dirá que es débil, pero ejercerá durante mucho tiempo. Eso es lo que escribió Nostradamus. En la profecía se dice que su sucesor será un joven romano. Si bien en este caso se trata de una referencia a la iglesia en sí misma, el reinado de Carlos III podría llegar a su fin. Una de las mayores predicciones de Nostradamus hace referencia al rey de las islas, quien será expulsado por la fuerza. Aunque no se hace referencia a ningún miembro de la realeza en particular, se cree que podría estar hablando del rey Carlos III. El rey de las islas será expulsado por la fuerza y reemplazado por uno que no llevará la marca del rey. El analista y escritor Mario Rigding cree que el actual rey podría dejar el trono debido a los incesantes ataques hacia él y a su segunda esposa. Aunque el príncipe Guillermo es el siguiente en la línea de sucesión, algunos intérpretes creen que la profecía podría referirse a su hermano, Enrique. Recordemos que este tipo de profecías no necesariamente dicten tu futuro o el futuro de tu familia o de tus seres queridos. Entendamos que esto es una gran matrix holográfica y todo lo que tú creas y en lo que tú te concentres se manifestará, ya sea algo bueno o algo malo. Te leo en comentarios. Recuerda que todos nos mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.